¡Suscríbete! 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 Mira, va a grabar. Mira, va a grabar. Mira, va a grabar. ¿Va a grabar? No puedo levantarme. No puedo, es que está grabando el chico. Señor. Mírale, mírale ahí. El otro. ¡Va! Que de ninguna maldad se recuerde. Ya que el sol de la sorpresa. De esta parte. ¿A quién queréis que os suelte? ¡Vamos, Salvador! Por Jesús, ven de a los ríos de venencia. ¡Oh, voy a levantarnos! ¿Y pará y diversas? ¿Qué queréis que hagas? Con Jesús, ven de a los ríos de venencia. ¡Frobiertos que venís aquí! ¡Gracias! Mira, mira, mira. ¿Qué estamos viendo esto? ¿Qué? ¿Vosotros? ¿Cómo lo están? ¿Cómo lo están? ¿Lo sabéis? ¿Qué no les? ¿Tamelo ha interrogado? No hay yo en él. ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Gracias!